Amigos, yo soy Dama y me llamo la chuchuna y más amigos de YouTube voy a enseñarles primero que es que es una frena inicial aquí no va pero tiene alza que es mi salio yo voy a chame y 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